Bueno, en la tarde 44 minutos estamos en el enlace telefónico con la ministra del ambiente Elsa Galarza porque hay una campaña importante para buscar que estas playas en este verano que ya se viene estén saludables. Pero antes tenemos que hablar de coyuntura política. Ministra, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Sobre la situación actual, muy bien. Hace unos días ustedes, me refiero a los ministros y los congresistas de Esperarnos por el Cambio, respaldaron al jefe de Estado en Palacio de Gobierno, mientras que él brindaba un mensaje a la nación. Pero vemos, digamos, una labor más activa en respaldo de la institucionalidad, la democracia y el Estado de Derecho. Coméntenos, por favor, sobre lo que está pasando, la actual crisis y su opinión. Bueno, efectivamente estamos muy preocupados porque creo que el Perú no merece lo que está sucediendo en estos momentos. Hay una gran inestabilidad institucional, democrática. Más allá del tema del presidente, creo que le ha sido muy claro en poner toda la información a disposición, ha pedido inclusive levantar su secreto bancario, de todo tipo. Entonces, yo creo que acá hay un tema que va más allá de estos temas menudos, ¿no? Y por lo tanto, nosotros estamos respaldando 100% al presidente, creemos que el Perú, repito, no se merece esto, tenemos que seguir trabajando por el desarrollo del país. Y sin duda esto genera una estabilidad, tanto a nivel interno como a nivel internacional también, ¿no? ¿Usted considera en todo caso que en un principio de pronto hubo, ustedes también se vieron sorprendidos, cierta confusión, no saber bien lo que estaba ocurriendo, hasta poder escuchar al presidente y de pronto ya sentar una posición más firme? Sí, efectivamente. Nosotros también nos hemos reunido con el presidente, le hemos hecho las mismas preguntas que creo que todos y cada uno de los peruanos tenía. Él ha respondido a cada una de las preguntas que teníamos. Sabemos que no es un tema fácil de comunicar tampoco. Hay muchas cosas que difieren, digamos, de la parte legal que se vive acá en el Perú, de la forma en que se desarrollan las empresas en Estados Unidos, es muy diferente al caso peruano. Entonces, hay muchas cosas que son muy complicadas de entender. Nosotros hemos estado con él, pero lo importante, creo, acá más allá de los detalles, es que todo lo que ha mostrado el presidente son documentos públicos, son contratos legales. Entonces, abiertos a cualquiera que quiera mirarlos. Acá no hay corrupción, y eso es bien importante mencionarlo, acá no hay corrupción, no hay cuentas en paradisos fiscales, no hay empresas creadas para fines específicos oscuros, todo es legal, abierto, transparente. Si haya habido un tema de comunicación, se puede decir que sí, pero eso de ninguna manera avala una vacancia con incapacidad moral permanente. Creo que eso es bien claro. En la línea que usted menciona, esa confusión parece que habría tocado también al congresista Basombrío. El presidente reconoció que se había presentado una carta de renuncia, él no la admitió, lo iba a convencer, iba a conversar con él. ¿Cuál es el sentir de los demás ministros? Nosotros, porque hablando del jueves, estamos hablando de plazos muy cortos. ¿Ustedes van a expresar en todo caso su permanencia hasta que la suerte se decida? Efectivamente, nosotros estamos apoyando al presidente, como le digo, nosotros creemos en la honestidad y la honorabilidad del presidente, pero también necesitamos que se respete la investidura presidencial y la institucionalidad democrática del país. Entonces, creo que eso va más allá de un tema puntual con el señor presidente. Y creo que todos los peruanos debemos estar unidos en esto, porque no es justo que el Perú, con todo lo que nos ha costado mantener la institucionalidad democrática, avanzar en el desarrollo del país, que estamos a puertas de estar ya incluidos en la OECD, tengamos esta situación que se genera el día de hoy y que va a afectar a todos y cada uno de los peruanos. Una muy breve, antes de pasar al tema de la campaña, ministra, y para entender bien, en esta conversación con el presidente Kuczynski, él les manifestó su voluntad de ser investigado por el Ministerio Público, es decir, dejar de lado el tema político y con tiempo poder defenderse. Él totalmente, desde el principio, estuvo dispuesto a abrir todo, y como lo ha dicho públicamente, ha abierto todo su secreto bancario, ha pedido que lo investiguen, él no tiene nada absolutamente que ocultar, ha sido muy honesto en decir eso desde el principio, que no quiere esconder absolutamente nada, porque no hay nada que desee esconder, porque él lo tiene todo muy abierto, claro y transparente. Él no ha cometido ningún auto de corrupción de ningún tipo. Entonces yo creo que hay que darle la oportunidad para que haga eso, justamente de eso se trata, hay que darle la oportunidad de explicar, y el pueblo también tiene que tener esta oportunidad de escuchar. Muy bien, se ha dicho en el Congreso que no serán 60 minutos, sino el tiempo que él estime. Ministra, vamos a sus actividades, corríjame por favor, está usted ya en Punta Hermosa, está camino a Punta Hermosa, entendemos que hay todo un trabajo de educación ciudadana, de luchar para que en este verano sí tengamos playas limpias. Así es, nosotros seguimos trabajando y justamente hemos venido esta mañana acá a Punta Hermosa, porque estamos en la playa del Silencio, hemos tenido una actividad de limpieza de playas, con el alcalde, con el prefecto, con los pescadores artesanales, y también con los tablistas que nos han ayudado a recoger residuos plásticos que estaban en la playa. Entonces lo que queremos es justamente que el Ministerio del Ambiente pueda apoyar todas estas iniciativas dentro del marco de la campaña Perú Limpio y ahora Playas Limpias, para que este verano demos muestras que realmente estamos mejorando en la limpieza de playas para beneficio de todos. Usted ya tiene buen tiempo en la cartera, Ministra, e incluso hemos visto y hemos seguido de cerca y difundido sus campañas, por ejemplo, el día del desfile de la parada psíquico-militar, en el Estadio Nacional cuando ha habido fútbol, en las playas también hace un año se veía esto. ¿Usted considera que en algo está cambiando? ¿Se está concientizando realmente? ¿El peruano está aprendiendo a limpiar sus calles, sus playas? Yo creo que sí. Ese es un trabajo arduo, es un trabajo que tiene que ser permanente, pero nosotros tenemos la visión de que al 2021, en el bicentenario, tengamos ciudades que sean ciudades limpias. Todos podemos contribuir en eso y creo que en ese sentido lo que hace el Ministerio del Ambiente es tratar de unir a todos los alcaldes, apoyarlos y todos los ciudadanos podemos colaborar en eso. Vamos a estar también en varias playas en este verano haciendo desarrollo de conciencia ambiental, evitando que se echen plásticos al mar, por ejemplo, eso es bien importante. Y vamos a tener también el apoyo, por ejemplo, de los tablistas, que nos han dado unas muy buenas ideas de tener una especie de tachos reciclables en el mar, donde justamente ellos cuando hacen tabla pueden recoger y pueden tirar ahí también los residuos que encuentran flotando en las aguas. Entonces, creo que todos podemos colaborar, esto es algo que vamos a seguir haciendo en todo el Perú y ahora que viene el Papa en enero, también vamos a estar junto con los... en Madre de Dios, en Trujillo y aquí en Lima, colaborando con nuestros voluntarios en este trabajo de conciencia ambiental. Éxitos en este trabajo. Gracias, Ministra Elsa Galarza, por esta comunicación con TV Perú Noticias. La campaña se inicia en Lima, ICA y Tumbes, así que estaremos al tanto. Muchas gracias. Gracias.